This is my town, this is my city Through my eyes, look so pretty Getting first when I die on the earth It is young, isn't it? Estoy fuera y a la vez muy dentro Propenso a engancharme a todo lo que pillo tronco Quiero escapar sin tocar freno Y echar el humo hacia el cielo Ronco entre hielos, loco Fuck, fame, bitch, rape y fin Me suda el nabo tu marketing Estoy hasta el ojete y parto el ranking La cosa va siga, la ciclic, polid y azar Y claro que no son todas putas Pero la que más quise se porto como una puta Era una cenicienta sin zapato de cristal Solo quería cristal y zapatilla en el baño del capital Estoy prendiendo fuego a mi apodo Era más fácil cuando uno se me cuestionaba todo Soy un chaval normal, un borracho, un loco Buscándome la vida como todos, como pocos Sigo coleccionando adicciones Viviendo como quiero sin dar más explicaciones Daría lo que fuera por volver a ilusionarme Pero prefiero que me chupes la polla la sangre Me piden fotos en el after hour Si yo con cara de cadávera lo de pan y ser Soporte con dos cojones lo de no verte Pero ahora necesito estar borracho pa' quererte Buscándome la vida que la muerte viene sola Evaluando el riesgo que me encuentra ahí fuera Como el dolor en el cora Si tú no dejas que te quiera Me corto las coletas y me arrancas la chilaba Te quitas la careta en cuanto vuelco lo que queda Se empeñan en tirarme al barro Yo vuelo como un ángel Me volví a quedar sin burro Tus fotos las borro Tus labios los busco en otras Menos zorra con poco Los pocos nunca fueron conmigo Aunque observo amigos que ni saben de mis éxitos Con el wow y el nato jodiendo con tu público Sin promo cuestión de mérito Lo tuyo cuestión de dar agito Quítate tú pa' ponerme yo chico Y que ladre lo que quiera Mientras no muerda Seguiré tirando hasta que se rompa la cuerda Fotogramas de mi vida, cámara lenta Recuerdos en binario dentro de la caja negra Lo único que sea ciencia cierta Es que mañana vomito llamas como una quimera Frójame la brida, joder, dame tregua Crees que yo no quiero, que no me doy cuenta Como siga saliendo de fiesta, no salgo de esta Que le jodan esa mierda Camino a la perdición, a la puta quiebra Bebiendo cerveza se acabó el rol en la ginebra Si hablamos de hash pongo la primera piedra La tiro y escondo las manos y veo secretas Las cosas más importantes no te las enseñan Son experiencias, aprendes y tropiezas Le cuento mis penas a una puta botella Dirección opuesta con la blanca y con la negra Tiro el ingotazo cuando se acaba la mezcla Primo y entra solo si es para bajar las crecas Dicen que me tuerzo yo siguiendo en líneas rectas A pronto problemas nunca agacho la cabeza Echando de menos a mi hermana y a mi vieja Echándolo todo al porro pa' no darle vueltas Yo, Noche Rubén, eh Tato es igual Primo, 2014 Haciendo looping socio